El día 7 de abril le invitamos a unirse a la Caminata Latina para celebrar el Día Mundial de la Salud. Univisión Atlanta y Coalición Hispana de la Salud de Georgia. Le invitan a que juntos caminemos para acabar con la obesidad, para que nuestra comunidad sea más saludable. Invita a tus amigos, familiares, colegas. Hacerlo no cuesta nada. Caminaremos la emblemática Viewport Highway y llegaremos hasta Plaza Fiesta. Para más información visita la página en pantalla.